Con este video les prometo que van a ser los mejores jugadores de tejo del mundo. Esto no es de teoría, es de práctica. Para empezar, el tejo es el deporte nacional de Colombia, aunque muchos no lo saben. Y esto es porque es una actividad que se practicaba hace más de 500 años por parte de los muiscas que habitaban este territorio. El tejo es una piedra de hierro de diferentes pesos y tamaños que se va a lanzar de un lado al otro. La cancha de tejo tiene que tener greda. Van a encontrar esos triángulos mágicos con pólvora por dentro. Y los van a poner en el aro metálico llamado bocino. ¿Cómo lanzar el tejo? Abren la mano, juntan los tres dedos, tejo encima, dedo gordo, gatillo y lanzan de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver a la clase de jugar. Para arrancar, se dividen en dos equipos. Todos van a lanzar de un lado de la cancha al otro y se van a intercalar en el lanzamiento. Vemos que cuando todos han lanzado, se pasan al otro lado de la cancha para iniciar nuevamente el tiro hacia el otro lado. Ahora vamos con el puntaje. Para empezar, si el tejo golpea el triángulo de papel, van a ser una mecha. Va a sonar una explosión y vale tres puntos. Si al lanzar el tejo, queda dentro del aro metálico, se llama bocino y vale seis. Ahora, si tienen la suerte de lanzar y que quede dentro del aro y totear la mecha, se llama una moñona y vale nueve puntos. Si nada de lo anterior ocurre, el tejo que quede más cerca al aro metálico gana un punto. Y el equipo que llegue a 27 puntos es el ganador. Si siguen esos pasos, les aseguro que se van a volver los mejores jugadores de tejo del mundo. Y si no, a mí me lo van a pasar muy bien, porque en Tejo de la Embajada celebramos todo. ¡Bien! 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 ¡Gracias!